No me la pasaría si me quito el día Dice que soy más temido y solo hacerlo un beso No me la pasaría si me quito el día Dice que soy más temido y solo hacerlo un beso No me la pasaría la noche Dice que soy más temido y solo hacerlo un beso Yo te voy a ir jugando al menos de tu alma Si te voy a ir más suelto, te voy a ir más suelto Te voy a ir más suelto, te voy a ir más suelto Te quiso con la policía en las paredes reales Tú sabes que yo me pasaría así Déjame, besame, besame por ti Yo quiero y quiero De ti un beso Yo quiero y quiero Llorando tiempo Yo quiero y quiero De ti un beso Ok, ok, todo el mundo entorno contigo Te voy a ir con ustedes Yo me la pasaría la noche Tando, tanto, tanto Tando, tanto Tando, tanto Tando, tanto Tando, tanto Tando, tanto Ay mi niña qué No le guste el cuerpo Ay mi niña qué No le falta eso Ay mi niña qué ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!